Hola gente, ¿cómo están? Sé que me escucho triste, pero, no se preocupen, solo es infancia. Ya que lo que contaré es sobre, el capítulo de un show más. Comencemos, todo lo que diré es verdad si lo quieres tomar como broma. Tómalo, no hay cargos adicionales. Recuerdo el día. Soleado sin ninguna nube. Es ese entonces pasaban todavía, un show más. Ya que vería cuando Papaleta se sacrificaría por el parque, por el mundo, y el universo. Pero aún así recuerdo que, terminando todo. Fue a un capítulo más, creí que era extra, pero no. Este decía como título Rigby Morderer en chorro de sangre. Poca importancia le daba a los títulos, pero cuando empezó, se parecía a pelea de puños. Rigby luchaba por ser el jugador no mientras que Mordecai le ganaba. Rigby se levantaba y decía que estaba harto, y se iba al cuarto. Fue cuando llantos reales pero tan reales comenzaron. ¡Siempre hacemos lo que quieres! ¡Ju**es! ¡Estoy harto! ¡Siempre hacemos lo que quiero! Sin palabras me quede, pensé que harían una segunda parte pero mis ansias se llenaban ¿Qué tenía el capítulo? ¿Por qué lo pusieron? ¿Nueva época? Hasta que una cara horrible llena de sangre me sorprende, Rigby llorando Y este, chorreando sangre, en esta parte no quería apagar la TV Ya que quería llegar al fondo del asunto Después de los lantos y gritos, se presenta un Rigby con un cuchillo Realmente hecho con paint Pensé ahí que los desarrolladores, no tenían dinero para ponerle el de la cocina Pero mientras más y más se reía más miedo me daba Recuerdo a Mordecai dando descanso, al juego con un poco de cereal Mientras que este escucha un ruido, a lo que vuelve, de ahí vi una cinemática Muy diferente, a las anteriores, se parecían a un Flash Esta parte del capítulo la verdad no me lo esperé Rigby agarrando la consola para, soltarle un golpe a Mordecai Para después mostrar su cara de asesino, yo solo quería que Mordecai lo ayudase Pero de ahí salieron de un coche de lujo, este estaba lleno de sangre O de capsul Mordecai a lo cual lo agarraba y sacaba, pero lo tiraba al suelo Lo cual era el fin de Mordecai Los siguientes son gritos, y lamentos demasiado Fuertes, la TV sonaba horrible así Hasta la siguiente imagen, mostraba a Rigby golpendo el cuerpo de Mordecai Ya que esta estaba partido Después se mostraba a Rigby caminando, hasta que decía Mordecai 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 Pensé que llegaría el final pero no La parte estaba comprometida por Benson, que por su cara estaba sorprendido Al matar a Mordecai, este hace un movimiento certes Y lo mata también Igual que papaleta, y esquiz Lo cual muestran sus rostros con ojos reales, gritos y lamentos Lo cual llegaría el final Pensé que la disfrutaría, con la música de siempre pero no Estaba vacío el final como si Rigby, fuera a matar a todos Después de eso, siguió todo lo demás normal, ya que siguió cine cartoon Pero intento olvidar lo ocurrido para que no se quede aquí Sin más No olvides dar me gusta Comentar el caja de comentarios Y suscribirte que es gratis Hasta luego ¡Suscríbete al canal!